Tú eres la única persona responsable de todo lo que te sucede en la vida. Ya no es responsabilidad de tu pasado, de tus padres, de tus antecedentes, de tus antecesores, de tus antepasados. Y después de esta presentación, quiero presentarles ni más ni menos que al señor Antonio Arreguín. Antonio, ¿cómo estás? Extraordinariamente bien. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande a todos los hermanos que nos están siguiendo el día de hoy en esta cumbre en los diferentes países del mundo hispanoamericano. Muchas gracias, Germán, por la invitación. La verdad, honrado de estar contigo, como siempre, y con este gran ramillete de personas que son extraordinarias todas y cada una en sus diferentes etapas, facetas y habilidades. Yo, desde mi punto de vista y desde muy humilde participación, daré lo mejor de mí para que podamos dar y estar, dar pasos de gigante y sembrando estas grandes semillas en las mentes y en los corazones de las personas que están aquí en esta cumbre citosa. Qué bonito. Como se lo dijimos al público, se lo decimos nuevamente, vamos a ponernos en modo sensible. Vamos a ponernos a abrir nuestros corazones, tener la posibilidad de escribir. Toma nota todo lo que Toño te vaya compartiendo para después vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas para que el maestro nos pueda estar también ayudando, guiando y para que pueda estar interactuando contigo. Señoras y señores, lo dejo en buenas manos, los dejo con Antonio Arreguín. Se dice que aquella persona que logra dominar sus pasiones, que logra dominar y controlar sus instintos, es una persona que tiene un liderazgo interno. La verdad es que controlar, dominar, gestionar los instintos que nosotros tenemos es algo verdaderamente complicado. El líder, aquella persona que desea tener cierta influencia sobre un grupo de otros individuos, antes que nada es una persona que tiene un control constante sobre sí mismo. Hace muchos años, lo recuerdo muy bien. En mi infancia, justamente, esto que te voy a platicar es algo real. En mi infancia, yo tenía un compañero que participaba conmigo en el equipo de fútbol. Él también iba conmigo a la primaria. Él se llamaba Carlitos. Carlitos era un niño extremadamente introvertido. No se imaginarían cuánto. Le costaba mucho trabajo socializar y relacionarse con los demás. Él era parte de nuestro equipo de fútbol de niños. Teníamos alrededor de 10 años. Y cuando nosotros, recuerdo perfectamente, íbamos juntos los niños al campo de fútbol, pasábamos por su casa. Les describiré que esta casa era una casa de madera que estaba ladeada. De madera muy vieja. Que la retenía o la detenía un gran árbol. El árbol detenía la casa ladeada de Carlitos. Carlitos era el hijo mayor de cuatro hijos. Su papá, un señor alcohólico. Y su madre, una mujer dependiente del marido. Le daban a este niño una vida verdaderamente triste. Nosotros, como sus compañeritos y amigos, lo mirábamos a él. Era interesante cuando pasábamos por Carlitos todos los sábados para ir a jugar fútbol. Que le gritábamos, Carlitos, ya vámonos, Carlitos, ya llegamos. Carlitos salía de su casa en ocasiones por la parte de atrás o por donde podía. Porque la mamá, en primera instancia, no lo dejaba ir a jugar. Se salía a escondidas. Y siempre con la cabeza abajo. Apenado. Triste. Pero sucedía algo mágico y maravilloso con Carlitos. Te voy a contar. Cuando llegábamos al campo de fútbol, Carlitos tomaba el balón. Él hacía la formación del equipo. Y él era nuestro capitán. Él jugaba una posición de medio central. Él era el que distribuía el juego para todos en el campo. Cuando nosotros sentábamos al campo, íbamos a empezar a jugar, recuerdo muy bien que Carlitos nos decía ciertas palabras. Algunas de ellas eran, amigos, aquí vamos a vivir nuestra vida. Aquí vamos a disfrutar nuestra vida. Aquí vamos a entregarnos. Carlitos, sin duda alguna, el niño introvertido estaba viviendo una transformación. Y nosotros, niños conscientes, nos dábamos cuenta. Pegaba unos gritos impresionantes. Nos dirigía. Tú para acá. Tú para allá. Allá te da el balón. Regresa. Avance, etcétera. Lo que hace un capitán. Un niño de 10 años. Tú pensarás que miraba mucho fútbol. En aquel entonces no había mucho fútbol televisivo. Y ellos no tenían televisión. Hoy logramos tres campeonatos seguidos de la mano de la capitanía de Carlitos. Tú te prometo que no darías un centavo apostándole al futuro de Carlitos por todas las condiciones que tenía en su casa, en su vida. Hoy, Carlitos, existe, es real, es presidente de una empresa transnacional, de un corporativo transnacional. Él vive en Mexicali, Baja California, en México, frontera de México con Estados Unidos. Es real lo que te estoy platicando. Ni siquiera he cambiado el nombre. Y lo que te quiero compartir con esta anécdota real. Es que nunca van a importar, te prometo que no van a importar las condiciones o las situaciones en las cuales tú vengas en tu vida. Siempre va a ser mucho más importante lo que tú traigas dentro en tu mente y en tu corazón, en tu esencia y en tu ser, en tu pasión y en tu visión. Cuando tú logras dominar las pasiones, las emociones y las logras poner en un terreno de generosidad, es decir, donde se generan las cosas, crecerás. El día de hoy, yo te voy a platicar sobre un tema. El cual he titulado intraliderazgo. Esa forma y esa manera de ver la vida, de potenciarte, de motivarte, de activarte y de accionarte para que tengas los resultados que tú deseas y mereces tener. Yo soy Antonio Reguín. Considerado un potenciador de la capacidad humana. Doctor Honoris Causa. Dos veces nombrado Black Bell en Neuromarketing, Neuroventas. Y un chorro de cosas que me han considerado que no son otra cosa más que máscaras. Al final de cuentas, soy un ser humano que entiende cómo otros seres humanos pueden llegar a desarrollarse, a potenciar todos y cada uno de sus talentos si es que estos son encontrados. De eso te voy a platicar un poquitito más adelante. Te voy a invitar a que tomes notas porque te voy a ir dando y compartiendo una ruta. Esta ruta, la cual inicia con la siguiente frase que es para ti. Solamente aquellas personas que desean tener un éxito fructífero deberán cambiar las raíces de un pensamiento que no sea generoso. Dicho de otra manera, si quieres cambiar los frutos, tus resultados, primero tendrás que cambiar tus raíces, es decir, tus pensamientos. Y aquí radica gran parte del secreto del éxito de las personas que alcanzamos ciertos momentos, ciertos logros o ciertas cosas en nuestra vida. Mira, quiero decirte que la palabra éxito es una palabra muy manoseada. Que la palabra éxito es entendida de maneras tal vez distorsionadas, pero eso no es el punto. El punto es que hoy, en este momento, tú y yo podamos calibrar, entender o comprender un concepto de éxito. Te voy a compartir el mío, tal vez te pueda servir. Para mí éxito es hacer lo que amas y amar lo que haces y en consecuencia tener un resultado que te haga a ti sentir comodidad y placer. Es decir, si yo amo ser un padre de familia, me entrego en vocación, en visión, en cuerpo y alma a ser padre de familia. Le dedico el mayor de los tiempos, la mayor atención y el más grande amor a mis hijos. Y en consecuencia voy a obtener confort y placer. Voy a obtener de ellos seguramente también amor, atención, comprensión en momentos y atención sobre todo. Sobre todo quienes tenemos hijos adolescentes y si tú tienes hijos adolescentes, sabes de lo que te hablo. Pero como pareja también puede ser exitoso o no serlo. Y el objetivo es exactamente el mismo, entregarte, dar, compartir y sí, por supuesto, obtener a cambio beneficios de placer, de confort, de amor. Y también en el trabajo, por supuesto, y también en el dinero, por supuesto, y también en la salud. Y por supuesto, todos los seres humanos decimos que estamos tras la búsqueda de la gran felicidad, la gran promesa que muchas cosas nos ofrecen. La promesa de un viaje, la promesa de un trabajo, la promesa de un ingreso, la promesa de una relación, de lo que sea. La promesa es la felicidad, pero vamos acotando un poquito los términos antes de entrar durísimo en materia. Los seres humanos, en realidad, no estamos en la búsqueda o tras la búsqueda de la felicidad. Estamos en la búsqueda de la tranquilidad. Y todo lo que te he platicado te lleva a la tranquilidad y la tranquilidad te va a llevar a la felicidad. Tener amor, tener paz, tener trabajo, tener dinero, tener salud. Todo eso en conjunto te lleva a sentir tranquilidad en tu vida. Pero ¿cómo logras todo eso? Sin duda alguna, en este proceso que te comento, tiene que ver el proceso del pensamiento. Para ser un intralíder, debo de tener un proceso de pensamiento que yo vaya educando o adecuando a diferentes situaciones y circunstancias. Déjate, doy un par de datos. En un día normal, en un día normalito, así tú y yo por igual, tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos que pasan por nuestra mente. 60, 70 mil. Para que te des una idea, estamos teniendo un pensamiento cada 1.2 segundos en promedio. A veces se nos acumulan y se nos amontonan aquí en la cabeza y no sabemos cómo gestionar tanto pensamiento. Y es que también, déjate, te digo una cosa. Los pensamientos surgen de la mente. Y la mente se alimenta de todo lo que tenemos en nuestros contextos y de todo lo que vamos viviendo. La mente es la madre y la creadora de los pensamientos. Y si tú quisieras cambiar tu mentalidad, tendrías que cambiar una gran cantidad de cosas en tu vida. Hábitos, sistemas de creencias, amistades, comportamientos en sí. Pero sobre todo, deberás entender cómo funciona y cómo puedes llegar a alterar tú tus propios pensamientos. ¿Quieres saberlo? ¿Te interesa saber cómo alterar inclusive tus propios pensamientos? Vaya, yo creo que tenemos dos grandes ramas o tipos de pensamientos. Así como está este color y está este color. Dos grandes ramas de pensamiento. Los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Pero si te das cuenta, aquí en esta gráfica que tengo arriba de colores, hay un momento en que se fusionan. Y es ahí cuando nosotros tenemos control de los pensamientos. Cuando nosotros entendemos de que todos los pensamientos son neutros. Y que yo, yo o tú en este caso, pues, le va a dar una interpretación a tus pensamientos. Entonces, el secreto es entender si tú estás teniendo pensamientos positivos constructivos o pensamientos negativos destructivos. Primero identificarlos y después llevarlos a una neutralidad. En esa neutralidad es donde nosotros podemos transformar los pensamientos. Te di un dato que tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos. Pero hay otro dato que es muy importante y es muy poderoso. Se le llama bucle de pensamiento. Cuando nosotros estamos constantemente reciclando los pensamientos. Es decir, el 90% de todos los pensamientos que tú tienes en tu mente durante un día, los vas reciclando. ¿Te imaginas qué es eso? Por eso no avanzas. Por eso no creces. Por eso las demás personas no crecen y no avanzan. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta de que todos los días estás pensando exactamente lo mismo. Todos los días tu sistema de creencias no se ve alterado porque el cerebro no está diseñado para el cambio, la transformación. El cerebro está diseñado para mantenerte vivo, constante, en la línea constante. Al cerebro no le gusta batallar. El cerebro es flojo. El cerebro tiene un objetivo y una misión principal, básica, y es mantenerte vivo. No mantenerte innovador. No mantenerte creciendo como tú quisieras. Como por ejemplo, esta maravillosa cumbre exitosa. Lo que viene a hacer es agarrar tu cerebro y sacudirlo de muchas maneras. Algunos de ustedes van a terminar con tanta información en su cabeza que no van a saber qué hacer. No vas a saber cómo ordenarla. Esta conferencia va a ser una especie de ordenador. Esta conferencia para ti puede ser un parteaguas en tu vida si tú le prestas atención. Y vas comprendiendo, entendiendo los conceptos que yo te voy a ir compartiendo. Entiende bien esto. 9 de cada 10 pensamientos que vas teniendo tú, son los mismos que tuviste ayer y son los mismos que tendrás mañana. Haciéndote consciente de eso, ¿qué crees que vas a lograr? Alterar los pensamientos. Entonces, ¿por qué es tan importante este juego de alterar los pensamientos y cómo es que nosotros podemos hacerle? Bueno, primero que nada, te voy a platicar, ve tomando notas. Te voy a platicar cuál es el proceso del pensamiento. Como te dije anteriormente, todo pensamiento surge de una mentalidad. No viene del vacío. No llega porque sí. Llega porque previamente tú tuviste de manera directa, indirecta, consciente o inconsciente información. De diferentes medios de tu vida, de las personas que te rodean en tu vida, de lo que ves en tu teléfono celular, de lo que ves en tu computador, de las noticias, de lo que estás invadido, todo, todo. Desde un principio de tu vida, desde que estabas en el vientre materno. Y hay quien asegura que desde mucho antes. Traes una precodificación. Y eso llega a tu mentalidad y tu mentalidad lo va a transformar en un pensamiento. Pero aquí rompemos. Ese puede ser un círculo vicioso. Aquí lo puedes romper con eso que te voy a decir. Tú eres responsable. Empecemos por eso. Tú eres responsable de lo que se gesta en tu mente. Nadie más. Tú, nada más. Entonces, empezamos con el proceso del pensamiento. Llega un pensamiento a ti. Tú ya sabes que puede ser positivo o negativo o lo puedes neutralizar y después cambiarlo a positivo. Viene tu pensamiento. Cada vez que tú tienes un pensamiento, llega a ti una emoción. Algo te hace sentir. Aquí, un poquito en la boca del estómago. Aquí, donde se dice que está la mente inconsciente, ¿sabes? Aquí, en la boca del estómago. Aquí es donde están los sentimientos y aquí están las emociones. Entonces, una vez que tú piensas algo, por ejemplo, tienes una idea de un maravilloso negocio que vamos a emprender, que vas a emprender. Alguien te acaba de invitar a un negocio y tú lo visualizaste y te emocionaste. Y esa emoción, paso número uno, tuviste un pensamiento, paso número dos, ese pensamiento generó una emoción en ti. Esa emoción, fíjate. Las emociones es todo un mundo en el cual podemos hablar horas y horas, pero te cuento un poco. En nuestro cerebro, específicamente nuestra amígdala emocional, es decir, en nuestro cerebro límbico existe algo que se llama amígdala emocional. La amígdala emocional tiene como funciones, algunas de ellas es regular las emociones. Yo creo que es como una especie de soldaditos que están así, adentro, adentro de tu mente. Son unos soldaditos que tienen unas grandes estacas y que solamente van a dejar pasar aquellas emociones y aquella información que te favorezca y te beneficie. La que no te favorezca, la que pueda atentar contra tu vida, contra tu estabilidad o tu emocionalidad, lo que sea. O sea, ¡pum! Los soldaditos cierran la puerta y no dejan pasar ese pensamiento o esa idea. Porque saben que le va a hacer daño. Si estuviéramos hablando de ventas, esto podría ser un precio muy elevado. O sea, si yo estoy haciendo una propuesta a un prospecto y mi prospecto considera que es demasiado alto el precio que estoy cobrando, los soldaditos de su cerebro van a hacer esto, cierran la puerta y no te dejan pasar. La emoción, ¿cuál fue? Negativa, cerración, miedo a la pérdida. Existen muchos tipos de emociones. Lo interesante está en lo que te estoy platicando, en que el pensamiento que desata una emoción, después va a desatar en tercer lugar una decisión. Y todos nosotros somos producto de las decisiones que vamos tomando momento a momento, día a día. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo conmigo, velo plasmando aquí en el chat. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, estamos aprendiendo. Todo el tiempo, escúchame muy bien, nosotros todo el tiempo tomamos las mejores decisiones. Todo el tiempo tomamos las mejores decisiones basados en la información que tenemos en el momento. O dime si tú tomas decisiones malas. No, ¿tú crees que toma las mejores decisiones en el momento adecuado? Que después no sean las mejores decisiones, bueno, eso ya es una evaluación. Pero en el momento nosotros procuramos tomar las mejores decisiones con la información que tenemos disponible en el momento. Y la información es lo que tienes en tu mente, la emoción que sentiste. ¿Sientes algo positivo? ¿Sientes amor por esa persona? ¿Sientes que esa persona va a ser para toda tu vida? Te casas. Decides tener familia. Alguien viene contigo, te platico una idea maravillosa, te emocionaste, tomaste una decisión, entraste al negocio. Ya estás enfadado del trabajo en el que estás. Si tienes una emoción cargada negativa, tomas una decisión, renuncias al trabajo. Así pasa, así opera. Y ¿sabes una cosa? Los seres humanos estamos constantemente tomando decisiones día a día, momento a momento. Tú te despertaste el día de hoy y tomaste una decisión. La primera, levantarte de la cama. La segunda, tal vez tendiste o no tu cama. Tal vez te bañaste o tal vez no te bañaste. Tal vez te lavaste los dientes. Tal vez te pusiste una camisa de un color, una chamarra, una chaqueta de tal color. No lo sé, pero tú fuiste tomando decisiones y vas tomando decisiones. Y consideras que la decisión que has tomado es la mejor con la información que tenías y los recursos que tenías. Te querías poner la camisa negra, pero resulta que estaba sucia. Entonces te pones la camisa blanca o la que haya. Pero yo quería la camisa negra. Es lo que tienes al momento. Pero ¿por qué no te pusiste la camisa negra? Porque tomaste previamente la decisión de no mandarla a lavar o no lavarla. Entonces. Viene el cuarto paso. El primero es el pensamiento. El segundo es la emoción. El tercero es la decisión. Y el cuarto paso. Es la acción. Claro. Porque. Toda acción. Viene anticipada de una decisión que tomé. Voy a emprender. Voy a invertir. No voy a invertir. Voy a trabajar. Me voy a asociar. Me desasocio. Viene una acción. Y aquí es donde se divide justamente. Es el cuarto paso. El cuarto punto. De la alteración de los pensamientos. Aquí nos dividimos. Las personas. Que deseamos ser. Extraordinarias. De las personas que son ordinarias. Porque puedes tener pensamiento. Emoción. Decisión. Pero no te avientas. No accionas. No trabajas. Y aquí es donde nos dividimos. Las personas. Extraordinarias. De las del montón. Y déjame decirte una cosa. Personas del montón. Ya hay muchas. Está plagado. También el panteón. Está lleno de buenas intenciones. Intenciones. Pero las personas de acción. Las personas que. No solamente tomamos la decisión. Sino que damos el siguiente paso. Somos personas más valientes. Más arriesgadas. Somos personas. Que amamos la visión. Y nos atrevemos a hacer. Y esta es una de las grandes funciones del líder. Del intralíder. Hacerse consciente de todo lo que te estoy platicando en este momento. ¿Y sabes qué más? Que algo que es sumamente importante. Es que nosotros. Los líderes. Y los intralíderes. Los líderes externos. Y los intralíderes. Siempre estamos constantemente evaluándonos. Evaluando nuestro resultado. Porque las personas que. Van caminando a lo largo de la vida. Sin medir sus resultados. No sabes para dónde vas. El quinto punto. El quinto paso. Es el resultado. Y la medición del resultado. Tú. Tú. Eres evaluado por los resultados que tienes. Por las ventas que tuviste en el periodo pasado. Por lo que la gente habla y dice de ti. Por lo que vas obteniendo en el día a día. Tú. Eres producto. De tus resultados. Recuerda lo que te dije hace un momento. Si quieres cambiar tus frutos. Es decir tus resultados. Tienes que cambiar tus raíces. Si yo te preguntara a ti. Y si tú fueras un árbol de naranjas. ¿Cómo serían tus naranjas? Cuando esto lo platico en mis cursos. Y en mis talleres. La gente me dice cosas como. Mi naranja serían frescas. Jugosas. Aromáticas. Con semilla. Otros dicen sin semilla. Otros dicen dulces. Y se empiezan a visualizar. Un fruto. Y yo les pregunto. Cuéntame. Y hoy día son así tus naranjas. Es decir. Hoy día es así tu resultado. Y la mayoría de la gente me dice que no. Y es lógico. Porque vivimos en una idealización. De hecho. Déjame decirte una cosa. Tú estás en esta cumbre. ¿Por qué? Porque ya estás hecho. Porque ya tienes los resultados que deseas en tu vida. Estoy seguro que no. Es más. Te garantizo que no. Estoy seguro que tú estás aquí porque quieres tener más experiencia. Y ahí viene justamente la sexta etapa de la alteración del pensamiento. La experiencia. Te lo voy a repetir. Pensamiento. Emoción. Decisión. Acción. Resultado. Y experiencia. ¿Sabes? Los seres humanos, al final de cuentas, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Ya ves qué dicen esa frase de no te vas a llevar nada en la vida? Cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Están equivocados. No solamente nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar la experiencia. Pero lo más importante es lo que vamos a dejar y que es la trascendencia. Y allá es donde va el intralíder. Espero que me esté siguiendo en esto que te estoy platicando y que te esté sirviendo. Estas herramientas que te estoy entregando. Si quieres tú tener un cambio positivo en tu vida, mejorar tus resultados, ser la mejor versión de ti misma, de ti mismo, debes de entender que todo parte de saber qué experiencias quieres tener en tu vida. Porque a partir de ahí, escucha, porque a partir de ahí empieza el trazado de tus metas. Tal vez esto no lo habías escuchado antes o tal vez sí, pero déjame compartírtelo de nueva cuenta. Para trazar metas, objetivos y planes, empieza a pensar en la experiencia que quieres generar, por ejemplo, en tus clientes. Si tú eres un vendedor, eres un emprendedor, eres un empresario. ¿Qué experiencia quieres que tus clientes platiquen de ti? Significa, ¿qué quieres que la gente hable de ti? Significa, ¿qué pensamiento quieres que la gente tenga de ti? De ti, de tu producto, de tu marca, de tu servicio, ¿sí? Y ahí viene toda la alteración de lo que te estoy diciendo. Déjame decirte algo. Todo, absolutamente todo liderazgo, nace desde adentro hacia afuera. No hay manera, no hay manera, no hay manera que el liderazgo sea al revés. No te entregan liderazgo a ti. El liderazgo no te entrega. El liderazgo no se entrega. El liderazgo se asume. El liderazgo se toma. Si tú quieres ir y ser un líder en cualquier aspecto de la vida, en el trabajo, en la familia, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como colaborador, como socio. Si tú quieres ser líder en el mercado, nadie va a venir con una charola a decirte, aquí está tu liderazgo. No. Tú lo vas a trabajar. Y para obtener este liderazgo, debes de entender que todo surge de adentro hacia afuera. Podrás tener dinero y pagarle el sueldo a colaboradores. Eso no te hace líder. Podrás pegar de gritos y tronar los dedos a la gente y harán lo que tú quieras. Eso no te hace líder. El liderazgo no se compra. El liderazgo real no se compra. El dinero compra poder, compra control, compra dominación y no te equivoques. Por eso te estoy diciendo que para que seamos líderes reales, primero tenemos que ser personas grandes. Cuando yo empecé a estudiar todo este tema de liderazgo y decidí desarrollar esto que se llama intraliderazgo, me di cuenta por qué tenía los resultados que tenía en mi vida. Y no estoy hablando en sentido positivo, sino en sentido no positivo. Porque yo no entendía esto que te estoy diciendo ahora. El hecho de que tú tengas una posición de poder. De cierta manera te hace líder. Pero hay tipos de liderazgo y no me voy a meter en esas definiciones. Lo que sí te quiero decir una cosa y que es muy importante. Anota esta frase. Un líder ni tan democrático ni tan tirano. Un líder es aquella persona que puede tener una visión superior a la del resto de las personas promedio. Yo creo que un líder es aquella persona que se hace rodear de otros seres humanos más talentosos que uno mismo y que le ayuden a desarrollar cosas más grandes de las que uno solo puede hacer. A lo largo de mi vida y en lo que he caminado, me he dado cuenta que cada vez que yo trabajo con personas que tienen autoliderazgo, yo crezco más. Hoy en la mañana platicaba con un caballero, con un alumno mío que me dijo algún día quiero ser como tú. Y yo le dije no, 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 no quieras ser como yo. ¿Por qué quieres ser como yo? Sé mejor que yo, sé mejor que yo en todos los aspectos, porque en el momento en que tú, le decía a mi alumno, en el momento en que tú te consideres y seas mejor que yo, yo habré cumplido mi papel de líder contigo. Líder no es aquella persona que pisa y está por encima de los demás. Líder es aquella persona que impulsa a todos los demás. ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué podemos hacer para que crezcamos o para que crezcas? Un líder verdaderamente no tiene en su mente, en su vocabulario y en sus sentimientos, el egoísmo, la envidia, el recelo. Un líder es, por lo tanto, otras muchas cosas. Por eso, te quiero platicar cinco características poderosas de un intralíder. Venlas anotando. Te las voy a nombrar ahorita en primera instancia para que las anotes y las voy a ir desarrollando una por una. ¿Ok? Primer característica de un intralíder es responsable. Ahorita te voy a explicar. Ahorita te voy a explicar. Primer característica de un intralíder, el intralíder es responsable. La segunda característica de un intralíder es que es generoso. La tercera característica de un intralíder, y esta a mí me fascina, es intolerante a la mediocridad, a la propia y a la de los demás. La cuarta característica de un intralíder es su congruencia. Hace lo que dice y dice lo que hace. La quinta característica de un intralíder es que viaja ligero. Y ahora te voy a platicar de qué se trata cada una de estas características. Espero que me vaya siguiendo. Te dije que la primera característica de un intralíder es que es responsable. Entendemos la responsabilidad como hacer las cosas que nos corresponden, ¿verdad? Sin que nadie nos ande correteando. Ese es como el entendimiento de lo que es o significa la responsabilidad. Es tu responsabilidad. Tú tenías que haberlo hecho. Fíjate, el líder, ¿no? Fíjate, el líder es el regañón. Era tu responsabilidad. Tú sabías que era tu tarea. ¿Por qué no lo hiciste? Fíjate, el intralíder, sabe que es responsable de diferentes factores, al menos cinco. Primero que nada, es responsable de su cuerpo. Aquí entro en un tema que se llama amor propio. Yo veo a una persona y le digo, ¿te amas? Y la persona puede decir, sí, me amo. Oye, ¿y por qué fumas? ¿Qué tanto amas tu cuerpo? ¿Qué tanto amas tus pulmones, tu cuerpo? ¿Qué tanto te amas que te contaminas? Oye, ¿te amas y por qué andas alcoholizado muchas veces de la semana? O varias veces de la semana. O cada vez que te veo. O por qué, o te amas tanto. Oye, ¿eres responsable, eres líder? ¿Eres responsable de tu cuerpo? ¿Por qué te alimentas con tanto alimento hipercalórico? Azúcares, harinas, grasas. Y eso, no me digas que tú eres un intralíder. Cuando no eres capaz de dominar y controlar tus instintos primitivos, que lo que quieren hacer es llenarte de grasa para llenarte de supuesta energía o de reservas de energía. Y es que yo entiendo perfectamente esto porque lo he estudiado mucho. Mira, al cerebro del ser humano no le gusta gastar energía. Le gusta llenarse de energía. Le encanta comer alimentos hipercalóricos. Para poder recargar energía. Y no vaya a ser que algún día le falte. Eso lo traemos antropológicamente desde el hombre de las cavernas. Cuando íbamos a cazar y no cazábamos durante largos periodos de tiempo. Y cuando comíamos teníamos que comer para cargar energía. Y después el cuerpo hacía lo propio al reservar la grasa. Pero hoy en día no vivimos en ese estado de escasez. Y tú puedes ser responsable de tu cuerpo. De cómo lo alimentas. De cómo lo ejercitas. No me digas que tú eres un intralíder. No me digas que eres un intralíder cuando tienes obesidad mórbida. Perdón, perdón, pero es la verdad. No me digas que eres un intralíder cuando tú no eres capaz de dominar tus instintos al momento de comer o de no hacer ejercicio. Primera característica, un intralíder es responsable de su cuerpo. Pero también es responsable de sus pensamientos. Yo ya te dije. Mira, aquí está. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Llevarlos a una neutralidad. Ya te platiqué del pensamiento. Y quise empezar con eso porque es el bastión de todo. El pensamiento es el bastión de todo. Es el primer pilar, es la piedra angular del éxito de cualquier persona en cualquier situación. El pensamiento. Y tú tienes que ser una persona altamente responsable de tus pensamientos. Porque lo escuché, lo vi, me dijeron. Usted tiene libre albedrío para tomar sus decisiones. Esa es la tercera característica de un intralíder responsable. El intralíder responsable es responsable de sus decisiones. Es que a mí me dijo que lo hiciera. Es que él a mí me dio la orden. Pero si tú sabías que la orden venía mal. Yo intralíder le puedo decir a mi jefe, a mi superior, basado en mi experiencia y en lo que yo sé, esto es incorrecto y puede generarnos un desperfecto, o una desaventura, o cualquier cosa. Una pérdida, lo que sea. Tú tienes esa irresponsabilidad. De decidir. Es que a mí me llevaban, a mí me orillaron, a mí me obligaron. Espera. Un intralíder también es responsable, por supuesto, de sus acciones. Yo soy responsable de mis acciones. Yo me responsabilizo por lo que hago. No me puedo responsabilizar por lo que tú haces, pero sí por lo que yo hago. Y yo sé que exactamente lo que yo haga va a repercutir en qué? En un resultado, entonces, un intralíder responsable, escucha muy bien, toma nota. Un intralíder tiene como primer característica la responsabilidad, la responsabilidad de su cuerpo, de sus pensamientos, de sus decisiones, de sus acciones y de sus resultados. No me vengas con el cuento después de que nadie te lo dijo, porque aquí está quedando y está quedando grabado. Tú eres la única persona responsable de todo lo que te sucede en la vida. Ya no es responsabilidad de tu pasado, de tus padres, de tus antecedentes, de tus antecesores, de tus antepasados, de las condiciones pandémicas, económicas, políticas, sociales, culturales. No me vengas con ese cuento. ¿Te imaginas Carlitos de 10 años? Él ya tenía en su mente esta información, porque él vivía en un núcleo familiar destrozado, en una economía, si lo hubieras visto, terrible. Y hoy es presidente de un corporativo internacional. Y no me digas que tú no podrías. Simplemente es cosa hacerse responsable. Primer característica de un intralíder, ser responsable. La segunda, por naturaleza, es generoso. La segunda, generoso. Hay un libro que a mí me fascina y se llama Las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Y hay una ley que se llama la ley del dar. Y se dice que la ley del dar activa la ley de la atracción también. Cuando nosotros damos, por eso se llama generar, por eso somos generosos. Cuando nosotros somos generosos, generamos, damos, aventamos hacia nuestro contexto, familia. Vamos a llamarlo más amplio, hacia el universo. Aventamos una señal muy potente. Yo doy, yo tengo tanto que doy. Un intralíder habla desde la abundancia, no de la escasez. Un intralíder no dice necesito. La palabra necesito viene de la escasez. La palabra genero, decido, entrego, vienen de la abundancia. Decido ser feliz, decido ser exitoso, decido no seguir esta relación. Decido entregar, decido dar, decido compartir, decido dar más de mí. Pero tú habías dicho que ibas a dar dos, pues doy cuatro. ¿Cuál es el problema? Lo puedo dar. ¿A quién le molesta que yo le dé más valor? A la gente le encanta que le den valor. Tú tienes que entregarle mayor valor a la gente con la que te rodeas. En todos los aspectos de tu vida, entrega más valor en el amor, entrega más valor. Entrégale más paz, entrégale mejor trabajo, entrégale más abundancia económica a tu familia. Regálate salud y regálale a los demás la oportunidad que tú tengas salud. ¿Sabes que cuando tú te cuidas en tu salud, también le estás regalando a los que están contigo eso bonito? Porque ¿a quién le gusta tener amigos, familiares, conocidos, enfermos? Pues no. Vaya, no quiero decir que no sean parte de... Amiga, te amo, amigo, te amo, mamá, te amo, papá, te amo. Estés como estés, enfermo o no. Pero es preferible y es favorable que tengamos salud. Ojalá me esté siguiendo en esto que te estoy compartiendo. Porque en estos momentos, en este momento histórico en la humanidad, la salud juega un papel preponderante, pero no han entendido que detrás de la salud hay muchas cosas. Una de ellas es la generosidad. Segunda característica de un intralíder, el intralíder es generoso. Yo digo que la información que no se comparte se pudre. Y la información compartida que no se ejecuta también se pudre. Y es que la información es como el agua del río. ¿Qué pasa cuando atoras el agua del río? ¿Qué pasa cuando le pones un límite al cauce? Pues puedes generar una presa. Listo, ahí está la presa. ¿Para qué sirve? Para contener. ¿Y para qué sirve el agua contenida? Pues para distribuirla. Al final de cuentas la riegas. O sea, la distribuyes. ¿Pero qué pasa cuando tú el agua del río la atoras? Se pudre. Se echa a perder. Y lo mismo pasa con la información. Se echa a perder. Hoy en día hay más información en el mundo en los últimos cinco años que toda la información que se generó en los miles de años que tenemos como humanidad. Y las personas que siguen reteniendo información son personas que no han entendido la nueva regla del juego del mundo, que es dar. ¿Por qué es el éxito tan abrumador que tienen las redes sociales, por ejemplo? TikTok. TikTok es una máquina de contenido impresionante. Instagram, Facebook y la que me digas. LinkedIn, Telegram, la que me cuentes. WhatsApp, la que me comentes. Entonces, todas son fuentes de información y a la gente le gusta que le estén entregando información rápida, práctica y ejecutable. Otra vez, rápida, práctica y ejecutable. Un líder, por ejemplo, si tú quieres ser un líder en ventas, comercial, social, en lo que quieras. Tienes que compartir información en estas tres características. Rápida, útil y aplicable. Punto. Y tienes que ser extremadamente generoso. Un líder. Segunda característica del intralíder es que es muy generoso. La tercera característica del intralíder que te platiqué es... ¡Pero! ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Cómo van? Espero que les esté sirviendo esta información y que estén tomando muchas notas, ¿eh? Vaya, son 25 años que voy a compartirte en estos cuantos minutos. Espero que te sirva mucho y que sea un gran contenido para ti de valor, para que lo puedas aplicar. ¿Ok? Tercer característica del intralíder. Te decía, el intralíder es intolerante. ¡Ay! Esa palabra puede resultar un poquito incómoda para algunos, pero es que es lo que es. ¿Ok? El líder de por sí no es tibio, ¿eh? Hasta en la Biblia está. O sea, a Dios no le gustan los tibios. O eres duro o eres blando, pero no eres tibio. O eres negro o eres blanco, pero no eres gris. No le gustan los tibios. Mediocridad. Esa palabra que se usa para describir a las personas que están en medio de todos. Porque están los de arriba y están los de abajo y están los de medio. Como por ejemplo en la escuela. En la escuela resulta muy cómodo ser mediocre y estar en el rango de los 7 y los 8 de calificación. Y no pasar del 8 al 9 y 10 o bajar del 7 al 6 o al 5. Porque la gente se va a acordar. Escucha, la gente se va a acordar siempre de los buenos y los malos, pero no de los del medio. La gente no recuerda a los del medio, no recuerda a los mediocres. ¿Te recuerdas de tus compañeros de la escuela a los mediocres? Te vas a acordar de los que eran muy buenos y los que eran muy malos. Igual en el trabajo, igual en los oficios, igual en las profesiones, igual hoy en día. ¿Tú te vas a acordar de los buenos o de los muy malos? Un intralíder es intolerante a la mediocridad, pero sobre todo a la mediocridad propia. Ya hablamos de los pensamientos. Evita comprarte pensamientos que te lleven a la mediocridad. ¡Wow! Se me viene a la mente los 5 fantasmas que limitan el éxito de una persona. ¿Quieres que te lo diga? Los 5 fantasmas que limitan el éxito de una persona. La falta de autoestima. Tu inseguridad personal. El miedo al fracaso. El miedo al rechazo. Y tus pensamientos limitantes. Va de nuevo. Los 5 fantasmas que limitan tu éxito. Tu baja autoestima. Tu inseguridad. El miedo al fracaso. El miedo al rechazo. Y tus pensamientos limitantes. ¡Wow! Cuando estos fantasmas te atacan a ti y nos atacan a todos. Ojo, yo tengo los 5, ¿eh? Te los cuento, ¿eh? Yo te los platico porque los tengo. El tema no es tenerlos. El tema es gestionarlos. El tema es gestionarlos, controlarlos y tenerlos ahí, mira, tranquilitos. Porque esos mismos me ayudan a que yo siga creciendo. Porque esos mismos cuando vienen y me botan aquí enfrente, yo entiendo su presencia, su energía de estos 5 fantasmas que limitan mi éxito y los puedo gestionar. No se van, no se van, están contigo, te van a acompañar y pueden ser quienes más te hagan crecer o quienes de plano te dejen aquí en esta tercera característica del intralíder. Te potencia. Un intralíder es intolerante a la mediocridad. Y estos 5 fantasmas me ayudan a que yo no sea tolerante a esa mediocridad. ¿Me sigues? Hay algo que se llama, además de los 5 fantasmas, el síndrome del impostor. Cuando tú no crees que eres lo que eres, cuando hay otras personas que vienen y te dicen a ti, sabes que eres muy buena para hacer este trabajo, eres muy bueno en esto que estás haciendo, pero tú no te la crees porque te sembraron la semillita de la falsa modestia en tu casa o en la cultura. A mí me lo hicieron ver para yo salir de los fantasmas y para yo no tener este síndrome del impostor que también me ataca constantemente. He tenido que poner en práctica esta tercera característica del intralíder. Soy intolerante a mi mediocridad. A ver, escríbelo, dilo, tú también repítelo. Soy intolerante a mi mediocridad. Repítelo. Soy intolerante a mi mediocridad. No me tolero mediocre. No me acepto mediocre. No soy mediocre. Yo soy una persona, líder, intralíder. Que no se va a comprar las recetas que le da el síndrome del impostor. No soy, no merezco, no tengo, no soy tan bueno. Hay mejores que yo. En otro momento será. No es mi tiempo. No estoy preparado. Puro síndrome del impostor. ¿Por qué se fijan en mí? Puro síndrome del impostor. Wow. Michelle Obama, en un evento internacional muy grande, de mujeres líderes internacionales, mundiales, ella dijo en su conferencia, yo tengo el síndrome del impostor. Wow. Lady Gaga dijo, yo tengo el síndrome del impostor. ¿Por qué la gente va y paga lo que paga por un concierto mío? Yo no lo pagaría, dice ella. Wow. Yo te pregunto a ti. ¿Tú estarías dispuesto a comprarte al doble del precio de lo que tú vendes? Fíjate lo que te acabo de preguntar. Digo, seguramente te dedicas a algo en el mundo de emprendimiento, por eso estás aquí. ¿Tú te pagarías al doble lo que tú vendes? Y ojalá que tu respuesta sea que sí. Y si no es así, entonces esfuérzate por dar el doble de valor. Porque aquí está, aquí te acabo de hacer una evaluación. Y aquí estoy evaluando qué tanto amas y valoras lo que tú vendes, lo que entregas o lo que das. Cuarta característica de un intralíder. Llevamos tres, ¿recuerdas? Cuarta característica. Un intralíder es congruente. Un intralíder hace lo que dice y dice lo que hace. Un intralíder, ¿sabes una cosa? Al ser congruente, está constantemente viéndose al espejo. Y también viéndose hacia los lados. Y también viéndose hacia atrás. Evaluándose constantemente. Sí. Los líderes, los intralíderes, vivimos en constante evaluación de nuestros propios resultados. O es una palabra dura. Es una palabra dura. Y es una manera de vivir también retadora. Vivir dentro de la congruencia. Porque algo que duele mucho al intralíder es no ser congruente. Sobre todo las personas que como nosotros, quienes vamos a estar frente a ti el día de hoy, somos considerados una referencia para ti. Una referencia conductual, ética, económica, laboral, intelectual. Y vamos en esa congruencia. Pero te digo algo. La congruencia no se actúa, ¿eh? Como el talento. ¿Sabes una cosa? El talento no se compra ni la congruencia. Podrás tener dinero, pero no ser congruente. Podrás tener dinero, pero no talentoso. Ser congruente. Es vivir en una constante valoración de lo que estás haciendo. Y de lo que estás diciendo. Y tener mucho cuidado de lo que dices y mucho cuidado de lo que haces. Porque allá afuera, aunque no lo quieras y aunque no lo publiques, la gente te está observando. No quieres eso, vete de ermitaño. Pero ninguno de los que estamos aquí somos ermitaños. Todos somos entes sociales. El ser humano es un animal gremial que vive en comunidad. Y le encanta el reconocimiento. Y todos estamos en la búsqueda del reconocimiento. Y el que no me diga, que se vaya a la montaña. Allá tiene su lugarcito. Pero es la verdad. Dime qué piensas. Y te diré quién eres. Y eso es la congruencia. Quinto punto o característica de un intralíder. Un intralíder viaja ligero. Y este a mí me fascina, ¿sabes? Cuando yo empecé a entender este concepto, dije, wow, esto es oro molido para mi vida. Un intralíder viaja ligero. Entendamos este concepto. ¿Qué es viajar ligero? Yo como intralíder decido no cargar más el pasado de mis padres. No cargar más las rocas de mis hijos o de mi pareja o de mis exparejas. O de mis colaboradores o de mis socios o de mis empleadores o de mis clientes. Viajo con mi propia carga. ¿Y cuál es mi carga? ¿Y por qué viajo ligero? Porque decido vivir sin pasado. Porque el pasado ya fue y el futuro, quién sabe. Un intralíder vive el aquí y el ahora en el presente, en el aquí y en el ahora. Me construyo con base a lo que soy aquí y ahora. Es complicadísimo. Más nunca jamás imposible. Te lo puedo garantizar. Que si tú empiezas a meditar. Si tú empiezas a verte al espejo. Si tú empiezas a reconocerte a ti como un ser único. Siendo responsable con tu cuerpo. ¿Te acuerdas todo lo que te dije hace rato? Responsable de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones y de tus resultados. Empieza a hacerte responsable de esto. Dices tú, bueno, dejaré de consumir estos productos. Dejaré de tener estos hábitos. Activaré estos nuevos hábitos. Dejaré de juntarme con el chino, el tuercas y el pulgoso que no me abonan para nada. Y me empecé a juntar con personas que me vengan a agregar valor a mi vida. Y entonces dejo de cargar para empezar a estar más ligero. Viajar ligero es maravilloso. Hay tres características para viajar ligero. O recomendaciones, pues. Vive sin miedo. Haz las cosas sin miedo. ¿Qué puede pasar? Vas a aprender. Te vas a equivocar. ¿Por qué piensas que te vas a equivocar? Henry Ford. Describe a las personas exitosas y a las no exitosas. Y dice que las personas que no tienen éxito son personas que siempre están pensando en lo que van a perder. En la energía que van a gastar. En el posible fracaso. Son administradores de fracasos. Los fracasados son administradores de fracasos. Las personas exitosas siempre están viendo el resultado futuro. Siempre están pensando en la recompensa. Siempre están pensando en el placer que les va a provocar. Ese nuevo emprendimiento. Ese nuevo negocio. Esa oferta que acaban de recibir. Entonces empiezan a ver. A ver. ¿Qué me da a ganar? ¿Qué beneficios me entrega? ¿Yo cómo voy a crecer? Las personas fracasadas. Que fracasan constantemente. Empiezan a pensar. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto podría perder? ¿Qué voy a dejar de ganar? Y cargan en esa balanza. Porque es una balanza. Cargan en esa balanza. El peso hacia. Lo negativo. ¿Y cuántas oportunidades de negocio. Están ahorita depositadas en el panteón. Por personas. Que no. Se decidieron a tomarlo. Porque miraban. La oportunidad de negocio. Como un posible fracaso. ¡Pim! No te quiero decir. Que te avientes a todas. Y que no analices las oportunidades. Y que no analices. Las falencias que pueda tener un proyecto. No te quiero decir eso. Te estoy diciendo. Que veas. La oportunidad de ganar. En las oportunidades que se te presentan en la vida. Y no las oportunidades de perder. Porque siempre va a haber la dualidad. Vivimos en un mundo dual. Un intralíder viaja ligero. Y viaja sin miedo. Sin miedo a fracasar. Uno de los más grandes miedos que tiene el ser humano. Es el miedo al fracaso. Es parte de los cinco fantasmas que te platicé hace un momento. El miedo a ser rechazado por los demás. Por tu pareja. Por tus papás. Por tus hijos. Ser considerado una mala madre. Un mal padre. Un mal colaborador. Un mal socio. Un mal conferencista. Pero yo no me paro aquí. Con el menor de los miedos. Total. Yo sé. Y estoy seguro lo que sé. Y estoy seguro de lo que sé. Porque lo he vivido. Y lo he vivido. Y tengo resultados para compartírtelo. ¿Con qué miedo me podría parar yo aquí? ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú vas a vencer tus miedos. En el momento en que tengas seguridad. Te plantees. Tengas autoestima. Tengas dominación de lo que vas a hacer. Estado de arte. Cuando haces muchas cosas de manera repetida. Con resultados favorables o no. Pero lo haces repetido. Y vas aprendiendo. Generas algo que se llama estado de arte. Y cuando lo haces y lo compartes. Se disipa el miedo. Se fue. ¿Cuál miedo? ¿Cuál nervios? ¿Cuál nada? Cuando a mí me preguntan. Oye Antonio. Dame un tip para hablar en público. Como lo haces tú. Habla de lo que sabes. No hables de lo que no sabes. No inventes ahí. Porque aunque lo hayas estudiado y macheteado. Y hayas visto 30 videos de YouTube. 50 libros te hayas leído. Lo hayas repetido 20 veces frente al espejo. Más tarde que temprano. Se deja ver. Cuando la persona no sabe lo que está hablando. Quinta característica de un intralíder. Viaja ligero. Es decir. Viaja sin miedo. Y también. No solamente viaja sin miedo. Sino que. No le tiene miedo al dolor. Fíjate esto. El ser humano. Uno de los miedos más grandes que tiene. Es el miedo a la pérdida. De hecho. En psicología se llama. O se dice. Aversión a la pérdida. A mí no me gusta que me duela nada. A ti tampoco. A tu cliente no le gusta que le duela nada. No le gusta perder. ¿Por qué no te compran? ¿O por qué decidieron comprarte? Porque. Apreciaron más pérdida que posible ganancia. Y eso genera un dolor. Tú en tus negocios. Cuando vas a emprender. O estás emprendiendo. Como intralíder. Si estás avanzando en el dolor. En el dolor. En el dolor. En la pérdida. En el miedo. En el dolor. En la pérdida. En el miedo. No avanzas. No avanzas. Te estancas. Te pudres. ¿Por qué hoy en día? Por ejemplo. En periodos pandémicos. Hay empresas que crecen. Y otras que decrecen. Porque se estancan en el dolor. Hoy en día. La emoción que domina la humanidad. Es el miedo y el dolor. La posible pérdida. Un intralíder viaja ligero. Sin miedo. Sin dolor. Y sin culpa. Anota la tercera. Un intralíder viaja ligero. Anota esto. Porque es bien potente para todo lo que hagas en tu vida. Cuando vayas a tomar una decisión. Tómala. Sin miedo. Sin dolor. Y sin culpa. Sin miedo. Sin dolor. Sin dolor y sin culpa. La culpa. La culpa es terrible. O sea. Sentirte culpable por algo. Angustia. Deteriora. Cansa. Roba energía. Evita sentirte culpable por las decisiones que tomes. Acuérdate lo que te dije. Estoy seguro que las decisiones que vas a tomar de ahora en adelante. Vas a ser conscientes. Sabiendo que son las mejores que puedes tomar por la información y los recursos que tienes disponibles en el momento. Entonces no sientas culpa. Como intralíder. Tómalo con seguridad. Justamente. Mira. Se hizo una investigación neurocientífica. Hace muchísimos años. A unas ratitas se les metió en un espacio. En el cual tenían comida. Y se alimentaban normalmente. ¿No? Iban por su comidita. Se alimentaban. Y listo. Actuaban sin miedo. Sin dolor. Y sin culpa. ¿Ok? El entorno en el que vivían. Era seguro. Sus niveles de estrés. Es decir. De cortisol y de adrenalina. Eran verdaderamente bajos. Porque vivían. Sin miedo. Sin dolor. Y sin culpa. En un entorno seguro. Otras ratitas. Las vecinas. Para poderse alimentar. Tenían que ir a robar. El alimento. De aquellas otras ratitas. Estas ratitas. Vivían. Con niveles de estrés. Es decir. De cortisol. Y de adrenalina. Muy elevados. Sentían miedo. De que fueran ser atacadas. Sentían. Culpa. Y sentían. El posible. La posible pérdida. Vivían en un entorno seguro. Perdón. Inseguro. Vivían infelices. La definición. Entonces. Neurocientífica. De felicidad. Es vivir. Sin miedo. Sin dolor. Y sin culpa. En entornos seguros. Y eso es algo que te quiero compartir a ti. Porque al final de cuentas. Pasando estos cinco. O pasando estas cinco características. Del intralíder. Te las voy a volver a repetir. Por si al. Por si a alguien se le pasó. Las cinco características del. Del intralíder. Es que es responsable. Es generoso. Es intolerante. A su mediocridad. Es congruente. Y viaja ligero. Sin miedo. Sin dolor. Y sin. Y sin culpa. Pero. Y todo esto. Como intralíderes. Amigos. ¿Cómo van? Váyanme diciendo. Aquí en el chat. ¿Qué les está pareciendo? ¿Sí? ¿Les está sirviendo? ¿Están tomando notas? Compartan las notas. Aquí vayan escribiendo. Por si alguien. Está muy enfocado. Escuchando nada más. Es bueno que tenga la oportunidad. También de. De tomar sus notitas. Espero en verdad. Que la información. Que te estoy dando. Sea práctica. Utilizable. Y que sea de rápido. De rápida aplicación. Espero que ya. Mira. No existen fórmulas. Para el éxito. Existen métodos. Para el éxito. No lo sé. Mira. No me atrevería yo a decir. Que existe una fórmula. Para el éxito. Porque. Hay personas que comparten. Sus. Sus fórmulas. Hay personas que comparten. Sus metodologías. Pero yo sí creo. Que el éxito. Haya o no fórmulas. Contiene. Por lo menos. Tres grandes elementos. Por lo menos. Quiero decir. Que puede ser. Que tenga más. Tú vas a hablar de tu historia. Tú vas a hablar de cómo te va en la feria. Yo voy a hablar de lo mío. De lo que yo sé. Y lo que he vivido. Mira. Te lo cuento así. Sí. Imagínate que existe un gran baúl. Dentro de ese gran baúl. Existe un tesoro maravilloso. Que se llama éxito. Imagínate que el baúl es como ese de los piratas. Sí. Es como ese baúl del tesoro de los piratas. Pero ese baúl dentro. En lugar de tener ese tesoro de joyas. Y de oro. Y eso. Dentro tiene el éxito. Lo que te paralice el éxito. Pero para abrir ese gran baúl. Es necesario tener tres llaves. Porque hay tres candados. Hay tres llaves. Y la primera de estas llaves. Se llama. Propósito de vida. Déjate cuento algo. Se estima. Porque no puede haber un dato preciso. Se estima. Que de todas las personas que hemos vivido. A lo largo de la historia de la humanidad. El noventa y nueve por ciento de las personas. Que han pasado por toda esta vida. Este mundo. El noventa y nueve por ciento. Se ha muerto. Sin conocer y vivir. El propósito de su vida. Porque una cosa es conocerlo. Y otra cosa es vivirlo. Tener un propósito en la vida. Te va a acercar. A que tú hagas. Lo que realmente amas. Y que tengas un verdadero por qué. Encontrar tu por qué en la vida. Tu razón de vida. Te recomiendo por ahí un video que yo tengo en mi canal de YouTube. Que se llama Ikigai. Descubre el propósito de tu vida. Lo puedes buscar en Antonio Arreguina Oficial. Mi canal de YouTube. Te lo regalo. Descubre el propósito de tu vida. Así se llama. Antonio Arreguina Oficial. Mi canal de YouTube. Y te lo regalo. Porque es verdaderamente importante. Que tú. Escuche muy bien. Antes de hacer otra cosa. Antes de dar otro paso. Ve. Reviso un poquito. Si estás trabajando. Y haciendo lo que verdaderamente amas. Y para lo que verdaderamente eres buena. O bueno. Lo que verdaderamente te apasiona. Porque el tener un propósito de vida. Es como un gran paraguas estratégico. ¿Por qué digo paraguas? Porque. Debajo de esto. O sea. Aquí en tu propósito. Aquí está todo. Aquí se recubre. El paraguas te cubre de todo eso. Tener un centro. Un por qué. Un para qué. Un gran para qué. Para qué hago las cosas. Por ejemplo. Para qué tu empresa. Hace lo que hace. Para qué tu empresa. Para qué tu empresa. Produce. Los autos que produce. O vende los seguros de vida. O los terrenos. O las viviendas. O los suplementos alimenticios. O los alimentos. O sea. ¿Para qué? O sea. ¿Qué hace? Pues hace. Hace. Lentes. Por ejemplo. Vende lentes. Hace lentes. ¿Cómo los hace? Con gran tecnología. Para que pueda ser muy cómodo. Para el usuario. Pero. ¿Para qué lo hace? Y en el fondo es. No tanto la visión del negocio. Sino el propósito general de tu empresa. Eso hablando de empresa. Pero hablando de ti como persona. ¿Para qué eres emprendedor o empresario? ¿Cuál es el gran propósito de serlo? Descubrirte. Descúbrete. No es fácil encontrar el propósito. Si fuera fácil. No te hubiera dado ese dato. Solamente el 1% a lo largo de la historia de la humanidad. Ha descubierto y vive el propósito de su vida. Solo el 1%. Si fuera fácil. Cualquiera lo haría. Pero te voy a poner un ejemplo de alguien que descubrió y vivió su propósito. Se llama Jesús. Y hace más de dos mil veintidós años esta persona vino al mundo y cambió. Hasta le puso un antes y un después. Independientemente de que hay otras teorías. No importa. Es un antes y un después para el ejemplo. Ese señor tuvo un propósito claro en la vida. Yo te pregunto. ¿Cuál crees que fue el propósito de Jesús? ¿Para qué hizo lo que hizo? ¿Para qué? ¿Cuál fue su gran propósito? Yo esto lo pregunto constantemente. Y muchas personas sí me contestan una u otra cosa. Pero el común denominador de lo que me responden es. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué fue su gran propósito? Para salvar. Entonces su propósito fue salvar. Él se convirtió en un salvador. Conoció su propósito. Vivió su propósito. Y dio su vida por el propósito. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Aquí es donde la gente se echa para atrás. Espérame. Quiere decir, Antonio Arreguín. Que si yo encuentro el propósito de mi vida. ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por él? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque lo has encontrado. Y cada quien tiene su propio propósito en la vida. Nadie va a venir a decirte. Ajá, tú vas a ser, tú vas a ser obrero. Tú vas a ser empresario. Tú vas a ser madre de familia. Tú vas a ser huevón. Tú vas a ser, o sea, no. Tú vas a tomar tus decisiones. Para eso eres responsable de. Te acuerdas del intralíder, ¿cierto? Primer característica. Es responsable. Entonces, ¿para qué vienes acá? ¿Cuál es tu propósito? ¿Es fácil? No es tan fácil. Te regalé un video. Ya te dije dónde está. Puedes ir por él. Por él es gratis. Primer llave. Que abre el gran baúl. Que dentro tiene un tesoro. Que se llama éxito. Encontrar el propósito de tu vida. La segunda llave. Descubrir. Escucha muy bien esta porque es muy potente también. Descubrir tus talentos. Para que tú tengas éxito. Es primordial, fundamental, que tengas un para qué. Un propósito. Pero que además que tengas talentos que puedan hacer. Escucha muy bien. Imagínate que estos son tus talentos y este es tu propósito. Tus talentos potencializan tu propósito. Te cuento. Búscalo. Googlealo. Ponle, para cuando vas a googlear, 34 talentos. Así pone. Con que pongas 34 talentos en Google. Anótale si quieres ahorita. Después googleas. Clifford. Un psicólogo estadounidense. Y Gallup. Una empresa de investigación de mercados. Transnacional. Se unieron. E hicieron una investigación. Con miles de personas. A lo largo de todo el mundo. Diferentes culturas. Razas. Idiomas y demás. E hicieron un mismo instrumento. Un mismo cuestionario. Lo aplicaron a todos. Para encontrar los talentos de las personas. Encontraron 34 talentos que tienen los seres humanos. Entonces, una conclusión es. El ser humano tiene 34 talentos. Pero un ser humano. Una persona en particular. Como tú. Como yo. De los 34 talentos. Hay 5 que son primordiales. Que conozcas. Que identifiques. Y que pulas. Cuando yo descubrí esto. Empecé a volar. Uno. Cuando descubrí el propósito de mi vida. Te lo confieso. Y te lo comparto. Mi propósito es ser potenciador. Yo soy potenciador. Yo potencializo la capacidad humana. Dime si no lo estoy haciendo ahora. Yo potencializo la capacidad humana. Y tengo talentos para hacerlo. Pero no todos eran grandes talentos. El talento de la comunicación. Podría comunicar. Estoy hablando hace 10 años. 9 años. Podría comunicar. Pero no tenía todo el talento para comunicar. Me di cuenta de eso. Me di cuenta que era una carencia que tenía. ¿Y qué haces cuando identificas una carencia? La trabajas. La pules. El talento se pule. Y empecé a estudiar. Empecé a estudiar para ser mejor comunicador. Estudié el arte de hablar en público. ¿Con quién crees? Con César Lozano. Tomé su certificación presencial. La primera generación. Y hasta enfrente. Yo pagué el VIP hasta enfrente. Cuando vayas a pagar. Por una capacitación. Un entrenamiento. Págate el boleto de enfrente. Nunca el de atrás. No vas a recibir la misma información. No se recibe la misma información. Atrás que enfrente. Enfrente se reparte el dinero. Porque ahí está la energía. Ojo. Atención. Tip. Empecé a pulir. Mi talento de comunicación. Para hablar en público. Contraté. A una actriz. Para que me enseñara a actuar. Contraté. A un. Cantante de ópera. Para que me enseñara a vocalizar. Empecé a pulir. Mis talentos de comunicación. Descubrí otro talento. No te voy a platicar todos. Descubrí mi talento de liderazgo. Pero me di cuenta. Que yo no era tan buen líder. Como te lo dije al principio de la charla. Yo no era tan buen líder. Porque pensaba que el liderazgo era externo hacia acá. Es decir. El liderazgo era lo que yo le. Lo que la gente. Lo que le impactaba a la gente. Pero. Es lo que yo me impacto a mí. Y empecé a entender el liderazgo. Porque al momento de impactarme en mí. Al momento de cambiar. Mi esquema. Del sistema de creencias. Mis hábitos. Mi alimentación. Cuando empecé a cambiar. Todo esto en mi vida. Una. De entrada. Te voy a decir una cosa. Me reduje 10 años de apariencia física. ¿Eh? Me reduje. Era talla 36. Con cinturón apretado. Era talla 36. Cinturón apretado. Y hoy en día. Soy 32. Deduje cuatro tallas. Oye. Pero no lo hice por el físico. Lo hice por una cuestión. Más mental. Y de control. Y de dominio personal. Como ya lo platiqué hace rato. Empecé a asumir el liderazgo personal. Y empecé a proyectar un liderazgo hacia afuera. ¿Cuándo te conviertes en un líder? Cuando las personas. Hacen. Lo que tú dices que hagas. Sin necesidad. De que lo forces a hacerlo. Sin necesidad de que le grites. Y le tomen los dedos. En ese momento. Te conviertes en un líder. Cuando la gente. Te empieza a seguir como ejemplo. Y eres referencia para ellos. En ese momento. Te conviertes en un líder. Pero eso yo no lo sabía. Echa a perder muchas cosas. Muchas relaciones. Y personas valiosas. Que tenía. Porque no tenía esta información. Que te estoy compartiendo ahora. Por eso es importante. Que tú identifiques tus talentos. Y que dentro de tus talentos. Identifiques. Cuáles son. De tus cinco talentos. Los débiles. Te vuelvo a repetir. Busca en el Google. 34 talentos. Con que le pongas así. Te va a salir la información. Ya sabes cómo es Google de chismos. Te va a dar la información. Nada más te pongo el contexto. Se llama Clifford. Y se llama Gallup. Son 34 talentos. Y de esos 34 talentos. Tú tienes que escoger. No. No. Tú tienes que escoger. Hay una metodología. Para elegir o seleccionar cinco talentos. Y con eso vas a crecer. Y con eso vas a abrir la segunda. El segundo candado. Que adentro. El segundo candado. De un baúl. Que adentro. Tiene un gran tesoro. Que se llama éxito. ¿Me vas siguiendo? Recuerda que son tres. Tres candados. Tres llaves. La primera llave. Descubrir el propósito de tu vida. La segunda llave. Encontrar tus talentos. Y la tercera llave. Por Dios te digo. Que es de lo más importante. Que te puedas imaginar. La tercera llave. Sin esta llave. No se abre el baúl. Para que veas qué importante es. Podrás tener propósito. Podrás tener talento. Pero si no tienes enfoque. No se abre el baúl. Tercer llave. Enfoque. Es bien fácil. Que a las personas. Que somos muy. Impetuosas. Animosas. Extrovertidas. Emprendedoras. Visionarias. Arriesgadas. Valientes. Nos lleguen oportunidades de negocios. Por todos lados. Y la mayoría de ellos. No sean necesariamente. Las más positivas. Por eso sí es importante evaluarlo. Pero no del factor negativo. Sino el que me va a generar. Qué beneficios me va a dar. Qué me va a entregar. Qué beneficios me va a dar. Y es muy fácil que perdamos el enfoque. Que nos distraigamos con una mosca. Y esa mosca es una falacia. Una falsa posibilidad. Estar enfocado en tus talentos. Escucha muy bien. Enfócate en tus talentos. Sean cuales sean estos. Hay talentos de liderazgo. De creatividad. Hay talentos de comunicación. Hay talentos. Hay talentos. Este. De desarrollo físico. Hay talentos de intelectualidad. De empatía. Hay muchos talentos. Tú vas a encontrar los tuyos. Pero cuando los encuentres. Te tienes que enfocar. Mira. Así como caballo lechero. Dicen. Así mira. Así. Así tienes que estar súper enfocado. En pulir tus talentos. Y cumplir tu propósito. Si tú quieres ser una persona. Que trascienda. Siendo. Una persona que potencialice. O siendo una persona. Que tu propósito sea. Darle mejor calidad de vida. A los demás. O no sé. Cuál vaya a ser tu propósito. O sea tu propósito. Tienes que estar muy enfocado. En cumplir tu propósito. Y no te me salgas de ahí. Porque un líder es enfocado. Un líder es muy enfocado. O conoces líderes desenfocados. Eh. Eh. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Eh. Ah. Oh perdón. Es que estaba distraído. Un líder es muy enfocado. Atiende las cosas importantes. En los momentos importantes. ¿Ves un líder así. Que esté con su teléfono? ¿Ves un líder ahí? Eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de atención? Le está poniendo. A las personas que. En teoría. Quiere liderear. No da. No da. No da. Es incongruente. Por lo tanto. ¿Te acuerdas que te dije. Que una característica del intralíder. Es que es congruente. Pues a eso me refiero. ¿Sí? Tres. Grandes llaves. Que abren. Los tres candados. Del baúl. Que dentro tiene un tesoro maravilloso. Que se llama éxito. Descubre el propósito de tu vida. Encuentra tus talentos. Y enfócate. En verdad. Enfócate. En cumplir eso. En. Enfócate. En pulir tus talentos. Y en cumplir. Y vivir el propósito de tu vida. Te garantizo. Que ahí está el éxito. No hay como no tengas éxito. Si vas a estar enfocado en tu familia. Si vas a estar enfocado en tu trabajo. Si vas a estar enfocado. En tu espiritualidad. Si vas a estar enfocado. En. En tu salud. Si vas a estar enfocado. En. En. En tu tranquilidad. Y en tu paz. Si vas a estar enfocado. En tu amor propio. O sea. No hay como. No tengas éxito. Ese es el intralíder. ¿Me explico? Me. Me. Me doy a entender. Déjame saber si estoy siendo claro. Para terminar esta charla. Espero que. Mucho contenido de valor. Te voy a compartir. Nueve. Consejos. Que mi amigo el sabio. Me entregó a mí. En una ocasión muy bonita. Una ocasión. Mi amigo el sabio. Me dijo. Antonio. Aprende a sembrar. En la gente. Semillas de abundancia. Y prosperidad. Y mira. Si no lo estaba haciendo. El día de hoy. Desde mi perspectiva. Y espero que para ti también. Me he dedicado a sembrar. En tu corazón. Y en tu mente. Semillas. Semillas de abundancia y prosperidad. Y te las voy a platicar. Son cinco semillas. Es la semilla del amor. Porque todo se mueve. Y avanza más fuerte. Cuando lo hacemos desde el amor. Lo contrario. El amor es el miedo. Y el amor es lo que mueve al mundo. Aunque hoy en día. El miedo es la emoción. Es la emoción que ha paralizado. Escucha. Es que el miedo ha paralizado a la humanidad. Pero el amor lo está moviendo. El amor a ti. El amor a la humanidad. El amor a tu pareja. El amor a tus hijos. El amor a tu vida. El amor a tu cuerpo. El amor a tu aspecto físico. El amor a tu trabajo. El amor a tus clientes. El amor a tu negocio. El amor al dinero. El amor. Es la primera semillita que me dijo mi amigo el sabio. Que había que sembrar. La segunda semillita. Es la semillita de la tranquilidad. Como te lo comenté. El ser humano dice que está en búsqueda de la felicidad. Pero no es verdad. El ser humano está en la búsqueda de la tranquilidad y de la paz. Una investigación que se hizo. Se encontró que el ser humano vive en paz cuando está en armonía. Cuando está en coherencia. Escucha. Coherencia. Y coherencia es cuando tu ritmo cardíaco. Cuando tu ritmo cardíaco está armonizado con tu ritmo sexual. Porque tenemos ondas cerebrales. Porque tenemos ritmo cardíaco. Y las dos son ondas de energía. Cuando están armonizados. Vivimos en coherencia. Es bien complicado lograr eso. Cuando logras la coherencia. Cuando te pones en un estado. Se dice zen. Cuando estás en un estado tranquilo. Y eso lo logras en la meditación. Yo por eso te recomiendo que hagas meditación. Porque se siente hermosísimo. La verdad. O sea. Entras en la paz. Bueno. Tercer semillita que me dijo mi amigo el sabio que sembrara. La primera fue el amor. La segunda fue la tranquilidad. Y la tercera es el trabajo. Toño me dijo. Enfócate en trabajar en lo que a ti te apasiona. Te van a llegar oportunidades de negocio. Tómalas si son buen negocio. Pueden ser apalancamientos financieros. No lo dejes ir. Pero enfócate en trabajar. Tu energía. Tu amor. Y tu talento. En lo que tú le vas a compartir y regalar a la humanidad. El trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Así que. Tómalo con dignidad. La cuarta semillita que me regaló. Y que me dijo que compartiera contigo. Fue. O es la semillita del dinero. Y de la abundancia económica y material. El amor es maravilloso. El amor es energético. El amor te da. El amor te da. El amor te suma. Mira. En el libro. El hombre más rico de Babilonia. Que te lo recomiendo que lo leas. Es una obra de arte maravillosa. Súper fácil. Práctica. Y aplicable. ¿Sí? Las tres características que debe tener la información hoy en día. Y mira que es un libro viejo. El hombre más rico de Babilonia. Dice. Que el dinero. O al dinero. O en este caso. En el libro dice el oro. Al oro. Le gusta estar en las manos de las personas inteligentes. Las personas que no son inteligentes. Dejan ir el oro. Es decir. Debes de aprender tú. Tres cosas del dinero. Debes de aprenderlo a generar. A retener. Y a multiplicar. Y hoy en día vivimos en la era de la multiplicación. Hoy tu dinero que tú generas a través de las ventas. De tus rentas. De tus comisiones. De tu trabajo diario. De lo que sea. De la manera que tú quieras el dinero. Hay que saberlo retener. Dejar de aparentar lo que no eres. Y no darle gusto a los demás. O sea. Eres tú. Es tu vida. Para eso ya te enseñé a ser intralíder. Ajá. Y puedes retener el dinero. Y hoy en día. Puedes multiplicar tu dinero en diferentes fuentes. En abanicos o portafolios de inversión. Puedes invertir en bolsa. Puedes invertir en criptomonedas. Puedes invertir en NFTs. O sea. Hoy en día se está abriendo más la posibilidad de la multiplicación del dinero. Así que. Tres saberes del dinero. Generar. Retener. Y multiplicar. Y la quinta semillita que me dijo. Que me dijo mi amigo el sabio que debía de compartir. Es la semillita de la salud. Hoy en día. La humanidad está pasando por un momento retador. Y la salud. O la deficiencia. La carencia de la salud. A muchos nos ha pegado. Con el tema de la pandemia. Hoy en día. Si algo valoramos. Es nuestra salud. Pero. Ojalá que si lo hiciéramos. Si fuera una constante. Ojalá te sigas manteniendo. En buen estado de salud. Porque. ¿De qué te sirve entonces. Tener. Todos los saberes del dinero. El mejor trabajo del mundo. Estar en paz y tranquilidad. Vivir en amor. En armonía. Si no tienes salud. Te regalo esas cinco semillitas. Las primeras. De los consejos. De mi amigo el sabio. El segundo consejo. Que me dio mi amigo el sabio. Es que. Que me cuidara. Y yo te lo comparto a ti. Cuídate de con quien te rodeas. En serio. Dice mi gran amigo y mentor. Víctor Manuel García Hernández. Que si tú te sigues juntando con el chino. El tuercas y el pulgoso. ¿En quién te vas a convertir? ¿Con quién te vas a rodear? Jim Rohn dice. Eres el promedio de las cinco personas con quien te rodeas. Y es real. Yo he hecho ese ejercicio muchas veces. Para poderme equilibrar. Mira. Yo prefiero ser el más pobre. El más bruto. El más lento de mis amigos. Yo prefiero ser eso. ¿Qué significa eso? Que mis amigos son más adinerados. Más inteligentes. Y más rápidos que yo. Y al estar yo rodeado de ellos. Existe algo que se llama presión social. Y me empiezan a jalar. Pero tienes que correr rápido. Porque ellos son lobos. O sea. A los lobos le gusta andar con los lobos. Y cuando tú no eres un lobo. En una manada de lobos. Los lobos te atacan y te sacan. Entonces te vuelves en un perro. En un perrito faldero. ¿Sabes qué es un perro? Un perro es la degradación de un lobo. Al final de cuentas. A lo largo de la evolución del lobo. El lobo se convirtió en un perrito faldero. Y en eso te puedes convertir tú. Cuando te vayas a rodear de lobos. Vas a aprender a huyar. Vas a aprender a cazar. Vas a aprender a trabajar en equipo. En manada. Vas a aprender liderazgo. Y vas a aprender a ceder el liderazgo. Cuídate con quien te rodeas. Me dijo mi amigo el sabio. Y me compartió un tercer secreto. Reconoce tus talentos. Acuérdate. El talento. Es la segunda llave que abre el candado. Del tesoro maravilloso que se llama éxito. Entonces es importantísimo. Y te lo reafirmo. Ubica tus talentos. Tus capacidades. Pule tus talentos. Y explótalos. Ponlos en beneficio de la humanidad. El cuarto. La cuarta. El cuarto gran consejo que me dio mi amigo el sabio. Ejecuta las cosas importantes en tu vida. Anótale. Acciona pues. ¿De qué sirve que hagas planes y proyectos? ¿De qué te sirve que hagas planes y proyectos si no los vas a ejecutar? Como te dije hace rato. El panteón está lleno de proyectos. De buenas intenciones. De personas miedosas. O de proyectos inconclusos. Acciona. Salte del romanticismo. Y ponte a trabajar. ¿Ok? Planea. Acciona. Mide. Corrige. Y vuelve a accionar. Planea. Acciona. Mide. Corrige. Y vuelve a accionar. Planea. Acciona. Mide. Corrige. Y vuelve a accionar. Ese es el ciclo del éxito. En lo que hagas. En cualquier aspecto de la vida. Planea. Acciona. Mide. Corrige. Y vuelve a accionar. Quinto. El quinto consejo que me dio mi amigo el sabio. Me dijo. Antonio. Vive con pasión. Y vive con deseo. Ese deseo ferviente. Ese que sientes aquí. Que sale de tu vientre en ocasiones. Que sale aquí de la boca de tu estómago. Ese que no te deja dormir. Desea las cosas. Y desealas con mucha pasión. Para que se conviertan en realidad. Desea. Una persona sin deseo. Es una persona vacía. Es una persona hueca. Es una persona mediocre. Es una persona intrascendente. Es una persona conformista. Salte de ese. Salte de ahí. Muévete. Y ten un deseo ferviente. Yo te pregunto a ti. Y escríbemelo aquí. A la velocidad de la luz. Escríbemelo. ¿Qué es lo que más deseas tú en la vida? ¿Qué es lo que tú más deseas en la vida? Dímelo. Compártemelo. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Walt Disney decía. Si lo puedes. Si lo puedes soñar. Lo puedes crear. En una ocasión. Estaba en una inauguración. De. Uno de los parques de Walt Disney. De Disneyland pues. Y estaba. El ejecutivo general. De Walt Disney. Y se acerca una persona. Y le pregunta. A esta persona. ¿Qué hubiera dado Walt? Por haber visto esto. ¿Verdad? Y él le contestó. Walt Disney. Walt. Lo vio mucho antes. De que hoy tú y yo lo viéramos. Él tuvo la visión. Él lo vio antes. Y nosotros. Simplemente. Pusimos la acción. Walt Disney ya había muerto. Eso es trascender. El deseo te lleva a la trascendencia. ¿Qué deseas tú? Que nada ni nadie te diga que no puedes. Ni siquiera tus propios pensamientos limitantes. Deseas. Deseas. Y él lo compasión. Y mira. Te voy a decir algo. En la vida. Se te va. Sexto. Sexto gran consejo. El quinto fue. Desea. El sexto. No te derrotes. No te me derrotes. Son nueve consejos. Vamos en el sexto. No te me derrotes. Va a haber retos. Te prometo. Que a lo largo de tu camino. Como emprendedor. Como empresario. O en tu vida. Vas a enfrentar grandes retos. Pero déjame te digo una cosa. Esos retos se convierten en oportunidades. Para las personas que tenemos hambre. De visión y ambición en la vida. Te prometo. Que si tú eres perseverante. Insistente y constante. También. Va a acercarse a ti el éxito. ¿Por qué? Porque estás enfocado. Porque estás enfocado. Un líder. Ve las oportunidades. Un líder. No ve el fracaso. Un líder. Un intralíder. ¿Sabes qué hace? Séptimo consejo de mi amigo el sabio. Persevera. Persevera. Está avanzando. Persevera. Persevera. No se vence. No se vence. Sí. Me encanta lo que dice Will Smith. Will Smith dice. Podrás ser más bueno que yo. Podrás ser más completo que yo. Podrás tener mejores talentos que yo. Pero yo te garantizo. Que si tú y yo nos subimos a una caminadora. De ahí. Yo me voy a bajar. Solamente una. Derrotándote. O muerto. Eso es perseverar. Eso es tener una visión fuertísima. Un deseo. Un hambre. Unas ganas de triunfar. Y eso es lo que tú debes de tener. Mira. No se trata de que esta charla sea motivacional. Yo no pretendo motivarte a nada. Yo no soy quien para moverte del lugar en el que estás. Eres tú. Solamente tú. Tú sabrás qué es lo que tú vas a resolver en tu vida. Octavo. Consejo que me dio mi amigo el sabio. Resuelve lo que tengas que resolver en tu vida. Resuelve. Resuelve lo que tengas que resolver en tu vida. De acuerdo a lo que te dije. Empieza a viajar libre. Empieza a viajar sin sobrepeso. Empieza a viajar ligero. Un líder viaja ligero. Un líder está resolviendo. Déjame que te diga una cosa. A ti y a mí nos pagan por resolverle la vida a los demás. ¿Sí o no? A mí me pagan por mejorar la calidad de vida de las personas. Dime si no estoy resolviendo en este momento algunas cosas que tú traías atoradas en tu mente. Tal vez ideas o conceptos, etcétera, ¿no? A mí me pagan por resolver. Tú tienes que resolver. Pero antes de yo venir a resolver nada, yo tengo que resolver mi vida. En todos los aspectos. Voy atrás con las cinco semillitas. Yo tengo que resolver los aspectos en mi vida amorosa. En mi vida de paz y tranquilidad o espiritual. En mi vida de trabajo. En mi vida económica. En mi vida de salud. Yo tengo que resolver. Tú tienes que resolver. Resuelve tus temas para que puedas crecer. Un intralíder no puede vivir atorado. Tiene que estar libre. Tiene que estar suelto. Como el agua del río. Tienes que soltarla para que fluya. Y no vas a poder fluir si no resuelves lo que tengas que resolver en tu mente. He vivido yo una serie de procesos muy lindos de transformación en mi vida. A lo largo de mi vida. Sobre todo estos últimos años. En los cuales he resuelto cosas. Por ejemplo, yo dejé ir mis antepasados. Esa lealtad que le tenía yo a mi padre. A mi abuelo. A mi bisabuelo. A mi tatarabuelo. A seis generaciones. Hice ejercicios para soltar seis generaciones. Para yo poder crecer. Fluir. Tienes que resolver cosas en tu vida. Las cosas no se resuelven solas. Del cielo no te cae más que la lluvia. La nieve. O el aire. Pero no te van a caer la resolución de tus problemas. Tú tienes que ser resolutivo. En tu vida. Y eso hace un líder. Resuelve. Pero primero resuelve su vida. Ah, pero eso sí. ¿Cómo te encanta estarle resolviendo los problemas a la vecina? Al amigo. Al socio. Al compañero. Al cliente. Y tú. Mira. Casa de Herrero. Vas a don de palo. Jodido. Resuelva. Noveno. Y último. Y con eso termino esta charla, amigos. Ten fe. Ten fe. Porque solamente en ti. Va a surgir ese líder. que hoy en día está creciendo. Que hoy en día están haciendo. Si en algo vas a creer que sé en ti. Fe es igual a creer. Y la fe y la creencia surgen aún cuando no haya evidencia del resultado que se pueda obtener. Jamás te atrever. Jamás te atrevas a dudar de ti mismo y de tus capacidades y de tus talentos. Porque hoy en día tú te has dado cuenta que tú puedes desarrollar talentos. Que puedes encontrar el propósito de tu vida. Que puedes tener como todo intralíder las características de responsabilidad. de amor propio, de entrega, de congruencia, de ligereza. Hoy tú estás entrenado y capacitado por todas para que puedas soltarte y volar. Para que dejes de ser la gallina en el gallinero y te conviertas en el águila cazadora. Las águilas vuelan, las gallinas no. Quiero que te conviertas en un águila. Que tengas la visión del águila, la fuerza del águila, la estrategia del águila, la decisión, el ataque y la agarra del águila para conseguir lo que sabe que merece. Porque un líder va por lo que le merece y no por lo que le toca. Un líder consigue las cosas por determinación. Porque sabe que lo merece. Porque sabe que es para él. Un líder no pide permiso. Toma su lugar. Toma tu lugar. Tómalo y hazlo. Hazlo así y hazlo ya. Muchísimas gracias. Haber podido comenzar este día con tremendas dos ponencias. La verdad que empezar es de adentro para afuera, ¿verdad Toño? No hay de otra. De adentro para afuera, ¿verdad Toño? La verdad que nada, yo te escucho y sinceramente me parece fabuloso, 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 fabuloso todo lo que nos has ofrecido. Estuvimos acá tomando nota. Espero que tú que estés ahí también lo hayas podido disfrutar como nosotros lo estamos disfrutando. La verdad que terminamos este día lleno de emociones positivas, muy pero muy agradecidos, en serio, y dándonos cuenta de que nosotros somos lo primero. En algún momento tenemos una idea, lo que llamamos quizás técnicamente un activo, de emprender, de ser, de mejorar nuestra calidad de vida. De poder lograr, de poder abrir ese baúl llamado éxito. Yo te invito a que puedas profundizar en todo lo que nos compartió Antonio Arreguín en el día de hoy. Y créeme que es oro en polvo lo que te acaban de compartir. Oro en polvo. Sinceramente, no hay mejor palabra desde mi punto de vista que es fabuloso. Y nada, satisfecho de haber comenzado esta cumbre exitosa con tremenda calidez y con tremenda calidad de información que nos estás entregando. Vamos a pasar, Toño, a preguntas por parte del público. Gracias. Te voy a hacer tres preguntitas nada más, ¿sí? Cuatro, cuatro, con tu permiso, ¿sí? Te pregunta Vladimir. La primera que te pregunta es que le des un ejemplo de una alteración de un pensamiento negativo. A ver, ejemplo de una alteración de un pensamiento negativo monetario económico. No me alcanza. No tengo dinero. Y el problema no es no tener dinero. El problema es que no sabes generar dinero. Entonces, ¿cómo cambias el pensamiento aquí? No tengo dinero. ¿A cómo genero dinero? El tema no es tener porque estás desde la carencia, pero ¿qué es más abundante en la vida sino el dinero? Nada más que tú no tienes el dinero contigo o no sabes cómo generarlo para ti y es la manera en la que debemos de empezar a transformar el pensamiento. ¿Cómo genero dinero? ¿A través de qué medios genero dinero? Y aquí van a empezar a votar todos los que están en multinivel, yo, yo, yo te invito, yo te invito, papá, papá, papá. Y son opciones. Pero tienes un mundo de opciones de generar dinero, por eso te digo yo y te invito a que encuentres, descubras primero tu propósito, luego tu talento y pulas tus talentos y te enfoques en ellos y te vas a dar cuenta cómo empiezan a fluir para ti las oportunidades de generarte dinero. Entonces, cambia el pensamiento. Bien, vamos con la próxima. Lilian Ortiz te pregunta, Toño, ¿cómo puedo identificar mi propósito de vida? Es que es bien lindo y verdad es bien lindo y no es tan fácil, pero es preciosísimo cuando lo empiezas a descubrir. Existen cuatro grandes elementos para encontrar el propósito de tu vida. Cosas en las que tú eres buena o son buenos, en lo que eres muy bueno. Cosas que tú amas hacer y lo puedes hacer inclusive gratis. Una cosa es lo que seas bueno y otra cosa es, ok, eres bueno y no importa si te pagan o no por ello, pero eres bueno. Por ejemplo, yo soy muy bueno estacionando autos. Soy muy bueno y tengo esa habilidad, pero vaya, o sea, no es algo a lo que me voy a dedicar en mi vida. ¿Me explico? Pero soy muy bueno para enseñar, soy muy bueno para vender, soy muy bueno para persuadir, soy muy bueno para compartir, soy muy bueno para dar. Ok, listo, ahí está. Otro, otro capítulo es, ¿qué harías inclusive gratis? ¿Qué es eso que amas hacer y que lo harías inclusive gratis? Además, hasta pagas por ello. A mí me encanta el béisbol y yo cuando veo una jaula de bateo, o sea, una máquina que tira pelotas para batearlas, yo voy y pago por hacerlo, porque amo el béisbol, me encanta el béisbol, me voy a dedicar al béisbol, no, pero lo amo. Oye, pero sabes una cosa, Toño, amo enseñar. Ah, entonces, como amo enseñar, me preparo para enseñar, estudio para enseñar, practico para enseñar y enseño. O sea, amo tanto. Espérame, quiere decir, está diciendo que pagarías por enseñar, he pagado por enseñar. ¿Cobrarías por enseñar? Claro, cobro por enseñar. Oh, interesante, se empieza a poner interesante. Otro, otro momento para encontrar el propósito. Eso que tú sabes hacer y que amas hacer, la humanidad lo necesita. Porque si la humanidad no necesita eso que tú sabes hacer y que amas hacer. Entonces no forma parte de un propósito, es un despropósito, o sea, porque viene a dañar a la humanidad. Puede ser muy bueno. Sabes que sabes contaminar y eres muy bueno contaminar y te encanta contaminar. La humanidad necesita contaminación. No, ah, entonces es un despropósito de la vida. ¿Me explico? Me fui al lado extremos. Y el cuarto elemento son cuatro. Por lo que te pagan. ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué te pagan? Entonces, cuando tú unes esos cuatro elementos, ¿qué eres muy bueno haciendo? ¿Qué harías de todo corazón aunque no te paguen? ¿Qué ocupa la humanidad? ¿Y por qué te pagan? Encuentras el propósito de tu vida. Fíjate qué interesante es. Bien, la próxima, Toñito, desde Bolivia, de un país que conoces muy bien y has dejado muchas huellas, María José, te pregunta, ¿cómo puedo dejar de tener miedo al fracaso? Ya, es la pregunta del millón de dólares. ¿Eh? El miedo al fracaso es un miedo que arrastramos de manera más psicológica, mental, y nos lo han inculcado. El ser humano tiene miedo a caerse, a tropezar y a golpearse. Cuando empezamos a caminar, empezamos a marcar ese miedo, miedo a fracasar, miedo a caernos, miedo a tropezar, a caernos y a lastimarnos. Y en los negocios o en las relaciones personales pasa exactamente lo mismo, porque tenemos miedo a la pérdida. ¿Qué es lo que yo hago para aminorar ese miedo o gestionar el miedo al fracaso? Me preparo. O sea, el día de hoy para venir a dar esta plática, ¿tú crees que la di nada más con lo que se me venía a la mente en el momento que se me venía a la mente? Claro que no. Ninguno de los ponentes que va a venir aquí, que todos somos de talla internacional, va a venir aquí a darte una plática sin saber de lo que va a decir y sin tener experiencia de lo que va a decir. ¿Qué te quiero compartir? Que para que tú vayas disminuyendo ese miedo al fracaso, tendrás que prepararte. En México decimos, no te avientes como el borras. O sea, no te avientes a lo tonto. Mide tus pasos. Estudia, pero sin miedo a fracasar. Piensa en la posibilidad infinita del éxito. Piensa en que sí vas a tener éxito. Y para que tengas éxito, pues obviamente el éxito también se administra. Para que tengas éxito, entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos. Entre más información tengas, mejor te vaya. La última. Te preguntan, ahora te voy a decir exactamente quién. Te preguntan, ¿cómo sanar tu ser profundamente o internamente? Hay muchas terapias y hay muchas maneras de tener sanación. Lo primero es reconocer que tienes heridas. Hay muchas heridas que a lo largo de la vida vamos acumulando. Heridas de abandono, heridas de engaño, de traición. Heridas de vejaciones, heridas de burlas. Personas que, por ejemplo, vivieron sin la figura paterna o materna. Cualquiera que haya sido el caso, muerte, se fue, como quiera que haya sido, viven con una huella de abandono. O una posible huella de traición o lo que sea. Lo primero que hacen los coaches ontológicos que se dedican a eso es identificar la huella. Y después, a través de una serie de procesos, hipnosis, que puede ser hipnosis, que puede ser regresiones, que puede ser terapias, que puede ser confrontativa, herramientas como el de la PNL, o herramientas de transformación personal, etc. Empiezan, uno, a encontrar qué duele. Después, a eso que duele, empezar a sanarlo. Te lo voy a decir así. En la vida, todos los eventos son neutros. En mi libro, Salto al Éxito, lo explico de manera muy detenida y detallada. En la vida, todos los eventos son neutros. Nosotros debemos reconocer que hay eventos positivos y negativos. Pero que al final de cuentas, te voy a decir una cosa, y lo voy a decir así como una cosa muy grave, muy, muy grave. La muerte de un ser querido es un evento trágico negativo. En primera instancia, así lo vemos. Pero si ese evento, nosotros lo pasamos a un terreno neutro, y en esa neutralidad nosotros preguntamos, ¿para qué sucedió? O sea, ¿para qué te sucedió lo que te sucedió? Cualquier cosa. ¿Para qué sucedió? Vendrán a tu mente una serie de argumentos y explicaciones que justificarán el para qué sucedió. Y a partir de ahí lo ponemos en neutralidad. Y cuando las cosas son neutras, no duelen, no se mueven. Las cosas son neutras, no duelen, no se mueven, no afectan. Y cuando las cosas son neutras, yo le puedo dar, escucha muy bien porque ahí viene la magia de todo, yo puedo darle la interpretación que yo quiera. Y desde ahí te hago responsable de la interpretación que le des a las cosas. No es lo que te pasa, es lo que interpretas de lo que te pasa. La verdad que la hemos pasado sumamente, sumamente bien el día de hoy. Quiero agradecerte personalmente por estar. Quiero agradecerle a todas las personas. Cada vez que terminamos una conferencia y aquellos que estamos sumamente agradecidos, aplaudimos de manera totalmente honesta a ese conferencista que lo ha dejado todo. Y esto es digital, yo te invito a que lo aplaudas digitalmente al gran Antonio Arreguín, diciéndole gracias, gracias Antonio, y dejándole tus mejores augurios en el chat. Yo te invito a que lo puedas seguir, Antonio, en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde lo vas a encontrar como Antonio Arreguín Oficial. Mi equipo te va a estar dejando las redes sociales de Antonio Arreguín. Antonio Arreguín Oficial. Nada, Toño, yo me siento contento de que hayas estado. No sé si quieres decir algo antes de terminar. Lo primero que quiero decir, y con esto me quiero despedir, es mi gran reconocimiento a Germán Kutnik como el gran promotor de este maravilloso evento. Me siento honrado de ser parte de este staff de personas que estaremos compartiendo con estos maravillosos seres humanos, parte de nuestro talento. Pero todo es gracias a tu iniciativa, a tu valor, a tu perseverancia, a tu visión, a tu hambre, a tu amor, a tu generosidad. Germán Kutnik, te reconozco como un gran líder. Muchísimas gracias, Toño. Muchísimas gracias y es recíproco. Bueno, y a ti, que estás del otro lado, no dejes de seguir a Antonio Arreguín en las diferentes redes sociales. Y ya estamos terminando este, el primer día de la cumbre éxitos. La verdad que yo termino con mis emociones extasiadas. Te digo la verdad. Hemos compartido en el primer turno con el doctor César Lozano, en el segundo con el doctor Antonio Arreguín. Y la verdad que hoy nos han enseñado que lo primero somos nosotros. Nos han enseñado que todo lo que queremos hacer, todo lo que deseemos lograr en nuestra vida, desde cualquier ángulo que te propongas, primero está en nosotros. Yo te invito a que puedas esta noche profundizar, quedarte con todo lo que pudiste observar, con todo lo que pudiste anotar, que puedas profundizar, que puedas meditar y que te puedas preparar porque mañana se nos vienen muchísimas más cosas. Como lo primero somos nosotros y siempre decimos que en la pirámide del éxito, primero es ser, desarrollarnos, conocernos, investigarnos, meternos dentro y reconocernos, como nos decían Antonio recién, reconocernos nuestro talento, buscar nuestro propósito, entre otras tantas cosas que vimos el día de hoy. Después nos toca hacer y nos vamos a meter a partir del día de mañana ya en un mundo más comercial, más de generación de dinero. Nos vamos a meter en el mundo del emprendimiento y te vamos a estar entregando a partir de mañana tips, consejos, hacks, experiencias para que puedas desarrollarte tú en el mundo comercial. Quiero invitarte porque mañana en el primer turno, a las 5 de la tarde, horario Perú, fíjate a qué hora queda en tu país, va a estar Yosh Senaga. Él es un experto en tráfico digital, un experto en tráfico digital. ¿Cuánto se habla en los tiempos modernos de marketing digital? Vienen con consultas, los emprendedores, muchísimo aterriza en el mundo del marketing digital. Que esto es ahora, es ya. Yosh nos va a estar enseñando cómo hacer estrategias y campañas, campañas, tanto orgánicas como pauteadas, para que la gente, para que esa clientela, para que el tráfico llegue a tu negocio, para que tú sepas cómo hacer una oferta correcta, cómo llamar la atención, cómo entregar contenido de valor, cómo diferenciarte de la media. Porque todo nicho mercado está en abundancia, ¿verdad? Pero hay algunos que se diferencian y hay otros que están en el medio. Como nos lo han dicho el doctor César Lozano, el doctor Antonio Arreguín, de los del medio nadie se acuerda. Ni tú ni yo estamos para ser de los del medio. Así que yo te invito a que mañana puedas estar y acompañándonos, porque Yosh nos va a estar enseñando cómo hacer campañas efectivas y adaptables a tu modelo de negocio. Y luego, en el segundo turno, viene Vilma Núñez, donde nos va a estar enseñando a convertir muchísimo más. ¿Qué quiere decir hacer que esas personas que demuestran interés, tú puedas, mediante estrategias de marketing digital, convertirlas en dinero? Y la cosa se va poniendo mucho más linda porque vamos a aprender a generar dinero en el mundo digital. Hoy hay millones de caminos para poder hacer dinero, millones, y uno que es sumamente efectivo es el camino digital. ¿Tienes negocio tradicional? Perfecto, consérvalo, pero adáptalo incluso al mundo digital. Y todo eso lo vamos a ver mañana en el primer turno, Yosh Senaga, en el segundo turno, Vilma Núñez. Para mí ha sido un placer compartir contigo. Te invito a que nos estés etiquetando en Instagram, que me estés siguiendo en Instagram. Te invito a que puedas participar del sorteo, por sobre todas las cosas. A que puedas estar participando del sorteo, que lo vamos a estar haciendo el día domingo, donde te vamos a estar sorteando los tres libros del Dr. César Lozano. Y te vamos a estar sorteando para que tú te ganes un libro de contenido 100% comercial, que es Ventas Sin Límites, que es mi primer libro. Y créeme, como te lo dije anteriormente, es un caramelo de miel del mundo comercial, donde vemos lo que tiene que ver con ventas tradicionales.